Música 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 Last night you were in my room Now my bed sheets smell like you Everyday this color is something brand new I'm in love with your body I'm in love with your body I'll tell you all about it when I see you again When I see you again Oh yeah, yeah, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo